Música Bueno, pues este proyecto viene de una idea que yo llevo pensando mucho tiempo porque yo soy muy aficionado a la guitarra y conozco a todos los guitarristas jóvenes que vienen a mi casa a estudiar conmigo, que vienen a tocar con nosotros y entonces pensé que habían guitarristas que son muy jóvenes como en el caso de los dos chicos que había visto José Manuel León, como es Antón que son verdaderos virtuosos de la guitarra, son gente que viven para la guitarra sin embargo que ellos tienen muy difícil el acceso al mundo del discográfico porque las compañías discográficas no apuestan por las personas que son desconocidas y entonces nosotros como tenemos el estudio en casa pensábamos que podíamos afrontar este trabajo, este proyecto con ellos de una manera que sería imposible en una casa discográfica normal por la cuestión económica de horas de estudio aquí trabajamos en casa y la cuestión tiempo no es importante en una casa discográfica normal por la cuestión económica de horas de estudio y luego en una casa discográfica normal por la cuestión de las cosas que van a hacer